Hallar la medida del ángulo interno de un polígono regular cuyo número de diagonales es 14. Acá nos dan el número, o sea, número de diagonales, o sea que necesitamos justo esa fórmula. Ahora por dato es igual a 14. Ahora 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. 2 por 14 es 28. A ver, dos números que multiplicados te dé 28 y que uno de ellos sea 3 unidades menor 7 por 4. Listo, 28. N vale 7. Acá también se cumple porque 7 menos 3 es 4. N es 7. Pero me piden hallar la medida del ángulo interno, o sea que vamos a reemplazar acá en su fórmula. Sería 180, ahora entre paréntesis, n menos 2, o sea 7 menos 2, 5 y debajo n que vale 7. ¿Verdad? Listo. A ver, acá. 180 multiplicado por 5. ¿Cuánto sale? Primero 180 por 5, 900 y entre 7. Primero 180 por 5, 900 y entre 7.